Hoy nos hemos reunido en la puerta de la sede social de MAFRE cerca de unos mil trabajadores para defender el empleo de 64 compañeros informáticos de MAFRE Tech que van a ser externalizados a IBM y van a salir del convenio de sector seguros y del convenio propio MAFRE Grupo Asegurador al convenio de consultoría, que es un convenio notablemente inferior, van a perder sus derechos. Entre ellos salen trabajadores que llevan 37 años trabajando para MAFRE. Es una injusticia, no vemos la justificación para que una empresa de las características de MAFRE tome esta decisión. Además es un cambio de rumbo en su política de recursos humanos. Creemos que este es el principio.